hola hola cómo están chicas esté aquí preparando este para hacer un este preparándonos para hola sandra para hacer este un postre podría llamarse postre botana este merienda no sé este pero es algo dulce este tengo unas tengo antojo de algo dulce pero no quiero este no quiero hacer un pastel y yo quiero tener algo este listo no sé este y crujiente no quiero nada aguado nada tipo pastel hola hola chicas cómo están hola ok este entonces voy a esperar como unos tres minutillos para que se conecten más personas este y empezar este la receta del día de hoy este estuve estuve como en un debate dije o hago este una bebida este o hago este un postre y creo que por el momento este el postre la bebida después este si nos toca celebrar el día de hoy nos tomamos la bebida este pero por ahorita como que un postre los nervios están como al 100 aquí en eeuu entonces este un postrecito no nos caería nada mal hola 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 jenny bienvenida chica hola 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 ay ay tú sí sabes hacer muchas recetas ay gracias silvia este la verdad es que saben que que a judy yo lo que pienso este y hoy leí justamente hoy en la mañana leí una como si estos poemas o como estas estas palabras de motivación que dice no hay este el secreto de la creatividad es este el secreto de la creatividad es abrir la mente el secreto de la creatividad es abrir la mente a infinitas posibilidades o sea que con algo tan pequeño podemos hacer tantas recetas y eso eso este me llamó me ese ese esas 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 palabras de motivación este me llamaron hoy y lo justamente puse ese esas palabras las puse en un vídeo en tiktok esto sea que no que nada nos detenga hay tantas cosas que podemos crear con con los con los este los ingredientes a keto o bueno se puede llamar a ciudad o ingredientes que están bajos en carbohidratos comidas se pueden crear tantas cosas nada más ese lo que uno necesita nada más es tiempo y les digo y la cocina verdad y todos estos ingredientes hola 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 chicas ok se voy a empezar porque hoy si tengo el tiempo contado este tengo que ir por mi hija por mi hija la mayor este al a la gimnasia sale a las 8 entonces tengo que apresurar esto verdad entonces voy a hacer la receta y voy a tratar de contestar preguntas a cómo vayan llegando este yo voy a usar creo que vamos a poner a ver una dos tres voy a usar una a la mitad de una barrita de mantequilla si la mitad vamos a usar la mitad la mitad y la voy a poner a derretir en un sartén chicas ok entonces la vamos a poner a derretir y en lo que se derrite charlamos este estoy haciendo como algo como nueces pecanas no sé este como algo este caramel caramelizado algo así no este que esté crujiente porque ya cuando esto se se enfría este la verdad que si está muy muy crujiente este la receta esta la he hecho en el horno pero por andar haciendo mil cosas como siempre se siempre se me se me queman entonces esta fue creo que encontré la mejor manera de hacerla y fue en el sartén o sea más rápido este no tienes que estarla cuidando en el horno y pensando que se te va a quemar entonces esto dije sabes que lo voy a hacer este lo voy a hacer en el sartén más rápido este y puedo controlar la temperatura puedo controlar cómo van este cocinándose entonces es una forma más mejor de para mí este hay personas que si pueden este pueden seguir una receta súper al pie de la letra yo no soy de esas personas yo soy de esas personas de que estoy haciendo una receta y digo sabes que le voy a agregar esto para que le dé un sabor extra y empiezo a agregar cosas entonces en vez de seguir la receta ya cree ya creé una nueva receta entonces este creo que así somos los los hispanos no de poquito a poquito vamos a ingresar agregando entonces miren aquí está la mantequilla ya derritiéndose voy a agregar un cuarto de taza un cuarto de taza de esta estiria la verdad es que las recomiendo esta me encanta porque no tiene un sabor artificial un sabor amargo la verdad que es una muy muy buena estiria entonces ya está derritida la mantequilla entonces lo que voy a hacer es voy a agregarla y voy a bajar la temperatura como al a media no para que no se nos queme entonces lo que va a pasar es de que esto se va a poner como un color caramelo y ahí es donde agregamos este ya que agarró ese colorcito caramelo voy a agregar un poco de vainilla este y un poco una pizca de canela este para que le dé un saborcito más más extra entonces voy a agregar la azúcar el azúcar la estiria entonces voy a estar este moviendo constantemente para que la azúcar la estiria se pueda derritir y se pueda se pueda tornar en caramelo ok ahora ya que está bien mezclada lo que voy a hacer es que voy a agregar la mitad voy a agregar como unas dos cucharadas de agua ok entonces y así y así tenemos vamos a tener nuestro caramelo y esta es otra forma es que si quieren hacer como ese dulce de caramelo lo también lo que pueden hacer es echar ponerle a esta misma mezcla un cuarto a una media taza de crema para batir y se hace un dulce de caramelo ayer hice las calabacitas fritas estilo papitas yay silvia que tal que que tal te gustaron la verdad que si están bien sabrosas muchas gracias por compartir de nada de nada que horas es allá donde tú es te encuentras aquí en chicago son las 7 12 ok voy a bajar la temperatura a baja este voy a aprender a lo mejor van a oír un poco de ruido pero tengo que aprender el aire de de este porque si va a sonar mi alarma de fuego por el caramelo y mucho cuidado porque cuando este si se calienta a una temperatura muy alta si las puede quemar hola 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 amigas saludos desde san antonio texas hola chica como están como como están por allá las cosas hola hola saludos desde puerto rico hola poli cómo estás hola hola qué vas a hacer llegué tarde estoy haciendo este como un tipo barrita como granola pero en vez de la granola voy a poner un poco de almendras nueces pecanas una pizca de walnuts ya para terminarla este qué más iba a poner este cebilla de girasol pero al último me arrepentí al último si me arrepentí ok entonces miren cómo va ya está cambiando un poco de color voy a esperar un poquito más porque tampoco quiero que se cocine para todo porque quiero que se acabe de cocinar con las nueces con las almendras y las walnuts entonces voy a este voy a dejar un poquitito más que cambie de color hola 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 sol hola hola amareli cómo estás chica puedes guardar el life por favor si lo voy a tratar de guardar siempre no te digo verdad y nunca los guardo mira ya se está poniendo espesa no sé si puedan ver pero ya está ganando este texto texto no o este no sé cómo le podría llevar bien bien rica no le piden nada a las papas si verdad se las recomiendo chicas las calabacitas estilo papitas fritas hola hola my way or no way hola adri south carolina hola miami hola 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 vicky cómo está chica pues mira vicky aquí te traigo este te traigo una receta para esos días que tienes ansiedad y en vez de comer las barritas de estas esta es una muy muy buena ok como esto ya está ya está espeso ya está espeso ya está espeso está agarrando un poco poco de color voy a esperar unos dos minutos más hola cómo estás desde miami hola hola amo miami hola me gustan tus vídeos saludos desde chile hola saludos hola lola desde fresno hola chicas qué padre saber que hay muchos lugares del mundo que ya me están viendo este la verdad que es un sentimiento muy bonito de saber que mis recetas están llegando a muchos muchos lugares no y la que hice hoy chicas la verdad que me fascinó estoy enamorada este saben que lo mejor que se puede hacer como estilo guarache para mis mexicanas como estilo guarache o algo así entonces también lo voy a probar así ok ahora ya está un poco espeso lo que voy a hacer es agregar una taza de almendras una taza voy a agregar el resto de estas nueces pecanas que viene siendo igual una taza y las y la pizca de walnuts y una cucharadita de vainilla nada más para que le de un poquito de sabor extra ok ahora vamos a revolver todo súper súper bien que todas queden este que todas las nueces queden mojadas que nos queden súper súper bien y así creo que se va a ocupar un poquito más de mantequilla y un poco más de estibia eh cuidado eh porque si quema saludos desde colorado uy saludos canela se puede claro la canela se puede este la canela es muy muy buena chicas este y lo que se usa es como una pizca en todas las este recetas muy muy poco entonces la canela si se las recomiendo muchísimo eh porque si y tiene muchas propiedades muy buenas muchas 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 propiedades muy 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 buenas entonces aquí lo vamos a dejar cocinar yo creo que por unos siete minutos que se tosten esas nueces este bueno chicas les traigo otra nueva como ven esta semana hicimos el reto de la ensalada el ayuno dieciséis ocho saben que que yo en verdad esta semana no fue mi intención pero si hice mis ayunos más largos este a en vez de hacer el dieciséis a ocho yo lo hice al revés hice el dieciocho o seis pero era por era sin ninguna intención no era mi meta pero era la hora que llegaba del trabajo este en lo que hacía mi almuerzo pues ya se me pasaba el tiempo este entonces este este si lo hice un poco más extendido más extendido este y pues bueno lo hice extendido hice el de la una ensalada al día pero saben que que es esto hoy esta semana que viene les traigo otro reto este ahorita hoy voy a trabajar en 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 las reglas y todo eso pero quiero hacer el reto de catorce días catorce días catorce días limpio o sea un queto más limpio porque si vamos vamos a poner quesos no del diario pero si de vez en cuando este grasas saludables como es el aguacate las nueces este muy muy moderadamente porque ustedes saben que en el queto estricto y limpio este no se puede consumir todas estas cosas como los lácteos se tiene que contar los macronutrientes todos tus carbohidratos vienen de venir de vegetales verdes o vegetales bajos en carbohidratos la proteína debe ser proteína en su naturalidad de animal nada de embutidos nada de procesado entonces ese ese va a ser el reto de esta semana que viene va a ser lo vamos a hacer por dos semanas este va a ser el queto limpio entonces este entonces voy a poner las reglas de lo que se tiene que llevar como se va a llevar el queto y cosas así este y aparte sigamos con nuestro ayuno que les parece si si seguimos con el ayuno por otras dos semanas así sirve que preparamos nuestro cuerpo para esa comedera del día de acción de gracias este bueno aquí en Estados Unidos se celebra el día de acción de gracias en noviembre 20 y algo este entonces este podemos hacer eso podemos seguir con nuestro ayuno de 16 8 este y hacer nuestro queto estricto contar los macronutrientes creo que eso nos va a ayudar a preparar nuestro cuerpo una pregunta yo estoy haciendo ayuno solo estoy haciendo una comida al día es que no me da hambre eso está mal a sirvia mientras estés con tanto lo contando los macros la verdad que 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 si yo no soy una de una una persona no soy de las personas que es una comida al día este mientras estés contando los los macronutrientes este que estás consumiendo este creo que está está bien mientras los cuentes mientras no te pases de proteína es que a veces con las una una comida al día este pues como tienes hambre como que comes de más entonces puede que comas más proteína entonces mientras lleves el conteo de tu proteína y de tus macronutrientes pues está bien chica hola hola adri cómo estás sí rico uno chicharro si los chicharrones el hola hey 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 fairness vegan claro que sí me apunto al reto bueno ya está chicas entonces saben que lo iba a hacer con otra chica este reto pero no sé voy a voy a voy a ver si se va a unir a mi reto este en su página y en la mía pero por lo por el momento ya está 14 días el challenge del keto limpio y saben que lo que lo que me gusta del keto del keto limpio es de que nos nos lleva a lo básico nos lleva a nada que postrecitos todo súper básico tú mientras tengas tus proteína de animal tus vegetales bajos en carbohidratos es lo que me gusta regresa por eso a veces me gusta hacer estos estos retos de de keto o sea una semana contando mis macros así te es que mira cuando estás estás contando tus macros como que despiertas como que te das cuenta ay no estaba comiendo de más proteína o estaba comiendo este grasa de más entonces eso es lo bueno de hacer es de vez en cuando estos retos para que te des cuenta este para que a lo mejor algo estabas haciendo más este o te sientes muy inflamada y a lo mejor es porque estás comiendo muchos lácteos muchos 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 este picanas cacahuates cosas así entonces es cuando te das cuenta que dices ay es que comí más de esto uy por eso entonces aparte de que nos baja la inflamación este como que nos lleva nos lleva nuestros principios no lo que es en realidad el keto tengo dos días haciendo ayuno y me siento muy bien y hay que seguir con el ayuno lolita yo no sé contar los macros este voy a tratar de poner videos este de cómo llevar el conteo de los macros recuerden cada persona es diferente cada persona tiene de este peso diferente estilos de vida diferente así que todo esto va a variar de persona a persona hola hola chula este ustedes si no siguen a esta chica deben de seguirla me encanta me encanta ver a su pequeña estoy la verdad que cuando veo a su pequeña me despierta el alma entonces les recomiendo mucho mucho que las sigan tiene unas recetas también súper súper deliciosas sean es vegano el reto va a ser dos semanas de que todo un más limpio verdad porque vamos a agregar un poco de quesos aquí allá este que más este vamos a limitar el consumo de las pecanas nada de embutidos o la este como hot dogs haces todo eso vamos a tratar de nadar eso gracias súper saludable este vamos a limitar muchas comidas procesadas eso es lo que vamos a hacer por dos semanas hola edith hola muchas gracias lolita o de nada de nada hay gracias gracias entonces eso va a ser el reto de 14 días entonces así nos alistamos como para el día del pavo y comer este claro que como los holidays que hago el día del pavo este si hago mis comidas bajas en carbohidratos como el puré de coliflor todo esto este pero ya no cuento los macros ese día ni el día después porque pues como tenemos este muchas sobras entonces pues hay que comerlas entonces no cuento esos esos días no cuento los macronutrientes todo este nada más que si pruebo de todo entonces es más un bajo en carbohidratos entonces ya después de que hicimos ese es este este reto de 14 días entonces vamos a hacer otro que será este una desintoxicación no sé después de la comedera tiene que venir otro reto chicas hola nena guapa llegué sí que bueno que bueno viene yo también entro al reto chicas voy a poner todo 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 este en mi página todas las reglas que seguir este de que 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 hay vegetales son recomendables que cosas que para los snacks botanas que cuando te da ansiedad saben que la mejor botana siempre va a ser el pepino y las almendras o el quesito huevo duro este algo así hola hola sí 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 yo estoy súper emocionada la verdad que estos dos retos que he hecho el primero el reto 16 8 y luego la de la ensalada al día este me fascinó hoy este solamente me comí una ensalada con un poco de este peperoni este y fue todo fue esa fue mi cena y en el almuerzo fue la coliflor estilo pizza se escucha bien si este es para prepararnos para preparar nuestro cuerpo para para no sentirnos culpables porque ya ves que a veces este cuando comes este cosas tan deliciosas a veces te sientes como culpable entonces eso esas esa comida como del día de acción de gracia va a ser como que una recompensa a decir sabes que hice mis dos semanas de reto limpio aprendí muchísimo este y voy a voy a disfrutar la comida voy a voy a sentirme bien hola llegué a ti por las famosas gorditas hay nombre esas gorditas me han traído este como puse la receta en inglés y ustedes saben que un pastry este mucha gente piensa que los pastries son los dulces o sea el pan dulce y no el pastry quiere decir que es una una este algo hecho con harina y manteca entonces o grasa o cosas así entonces lo que yo les quise dar en el nombre pues me atacaron en tiktok diciéndome que no era pastry que pero es que el pastry no nada más es algo dulce miren aquí está aquí las voy a poner en un papel pergamino para que no se me vaya a pegar aquí en mi cazuela y las y entonces ahora lo que voy a hacer es que las voy a planar no sé déjenme ver si puedo cambiarle ok entonces la plano cuidado porque está calentísimo esto y las puede cuidar a cuidar que más quiero que todo me quede como de la misma miren y esto pueden hacer también lo que pueden hacer es de que miren voy a agregar un poco de chocolate de la compañía chocero y como esto está tan caliente lo agregará la mitad se va a derritir ahorita el chocolate este aquí mismo saben que que este voy a agregarle sal también es como algo dulce y salado entonces miren ya se está derritiendo el chocolate ahora no tengo las chispitas de chocolate o así que me toca hacer este usar estos pero si tengo el de lilis que estás haciendo estoy haciendo este como algo dulce que será unas pecanas caramelizadas con unas chispitas de chocolate este voy a ponerle un poco de sal para que quede al chocolate nada más al otro lo voy a dejar así simple a la otra mitad me encantó me encanta tu cosa gracias sabes que mi cocina está súper súper pequeña este literalmente tengo un gabinete aquí la la estufa otra cocina mi refri algo arriba este y aquí nada malo que ven atrás de mí está muy muy pequeña mi casa es tremendamente sumamente pequeña pero este creo que me encanta este y hace hace tres años la re la remodelamos porque hay no chicas ustedes viera hubieran visto la cocina cuando compramos la casa era una cocina nombre estaba estaba un poquito un poco este no creo que te debería de subir una foto de de mí antes y después de mi cocina entonces lo que fui fui con una diseñadora para cocina para cocina este entonces yo ya llevaba el plan en mi mente elegí sabes que quiero esto quiero esto y así 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 hay unas cositas que si me arrepiento este que que hice o mal como el poner el como el ventilador arriba de la de la de la estufa eso sí me arrepiento porque ahora antes tenía un este un microondas arriba de los estufa y dije sabes que ya no quiero arriba de la estufa quiero uno bien pequeñito y ahora ya me arrepiento ahora dije híjoles como que ya quiero un microondas arriba de la estufa porque ya no me como que quiero más espacio no uy esto está quedando súper delicioso miren ya quedó delicioso 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 ahora lo que voy a hacer voy a poner un poco de sal en el lado donde le puse el chocolate el chocolate entonces cuando tú lo pruebas este te lo comes te da el dulce del chocolate y luego lo saladito como como salado y dulce entonces un un sabor súper súper delicioso súper súper delicioso y todo queda así bien bien crujiente entonces esto lo podrían hacer como un estilo barrita y pueden agregarle que será este un poco más de de almendras rayadas pueden agregarle pepitas un poco de cacahuates este pueden hacerlo este coco coco rayado si quieren hacer como un tipo de barrita y tienen ganas de esa de esas barritas de granola este pueden agregarle también coco rayado este que más unas chispas de chía este para darle un poco de fibra entonces se puede hacer esta receta la verdad que se puede hacer muy muy miren miren aquí está la de chocolate y ahorita se está secando entonces ya cuando se ya está delicioso súper súper delicioso y vieron que rápido creo que fueron menos de 10 minutos ay y no este me iba a poner a limpiar mi estufa porque oiganme que como cocino tantísimo mi estufa nunca nunca está limpia entonces dije me voy a poner a cocinar a limpiar la estufa entonces me entojó algo dulce y dije y dije sabes que estoy en las noticias eh estoy en dos lados entonces dije sabes que este mejor me pongo a hacer un post acabo que la estufa se me va a volver a ensuciar entonces ahorita me voy a poner a mmm delicioso chicas súper súper delicioso miren quiero probar el de chocolate pero todavía a los ingredientes ok puse le puse 5 cucharadas de mantequilla le puse un cuarto de un cuarto de taza de stevia una taza de almendras de almendras ralladas una taza de nueces pecanas y como es que será un cuarto de taza de de estas este de estas nueces este y cociné todo este voy a dejar el video voy a dejar la receta del video para que este lo puedan hacer pero si es muy delicioso y saben que es lo que me gusta me gusta agregar agregarle las almendras porque así este las almendras ralladas se hace más y son más económicas que las nueces pecanas las nueces pecanas tienden a ser un poco más caras entonces por eso siempre siempre que no les falte lo que es la mantequilla en su refrigerador la mantequilla la stevia nueces que nunca les falte eso porque se pueden hacer tantas recetas de eso entonces súper recomendado que siempre tengan eso en su cocina mi hija está jugando eh estoy tomando este agua mineral sin este sin azúcar si por favor ay no le dio otro sabor más delicioso el choc zero al chocolate donde le puse el choc zero le dio un sabor tan delicioso este fue los que usé este no olviden que si van a ordenar de esta compañía pueden usar mi código y les da el 10% por cierto que salió un nuevo sirope de chocolate con este menta entonces hoy lo voy a ordenar este cuántos hijitos tengo dos niñas tengo una de por cierto estoy chequeando la hora cuando la puedo ver aquí este tengo una de 11 años este es gimnasta entonces ahorita como a las siete cincuenta y cinco tengo que salir de casa para ir a recogerla este y la otra tiene siete años déjame oh oh no quedaron bien bien quedó bien sabrosa eh y como se va este se va secando el caramelo pues va quedando bien crujiente hay de nada jenny la verdad que esos esos este siropes a fíjense que yo como ustedes saben no soy mucho de comprar productos que todo verdad es bien simple los productos que yo consumo por lo mismo porque ahora muchos productos contienen este muchas cosas no muy buenas para nuestro cuerpo entonces yo trato de no consumir todo esto ahora este han sido varias varias compañías que me han mandado este mensajes que quieren este que yo pruebe sus productos ahorita estoy este que iba a probar ahorita uno de una bebida este que que te ayuda a relajarte que está hecha con melatonin está endulzada con stevia entonces este me tomé dos no sentí mucho la diferencia en realidad en verdad entonces este como que no me falta una este y no no sé si tomármelo o no ahora este me otra compañía me mandó los verdes eso si me encantaron los verdes si fue algo creo que si es algo que yo voy a utilizar agregar a mi día cuando esté cuando esté comiendo menos limpio que pueda o que necesito un poco de energía pero no quiera tomarme un café porque si sentí pero este como que sentí el mismo como les diré sentí el mismo efecto con el macha y con estos verdes entonces todavía no estoy tan segura de decirles saben que chicas se los súper recomiendo este no sé todavía estoy pensando entonces cuando este probé por primera vez el shock zero este pues claro me medí la sangre para ver si había si había un efecto se me habían bajado las que todo las acetonas este sí me bajó bien mínima el bajo si bajó bien bien poquita pero el mismo efecto me hace con stevia entonces este si es algo que yo recomiendo este pero no lo recomiendo del diario chicas este o sea limitadamente de vez en cuando cada tercer día si te vas a comer un chocolate de estos chocolatitos que sólo contienen un carbo pues cómete uno pero ya no uses del sirope en el día entonces hay que también tratar de de moderar el consumo de estiria qué será bueno para tomar para la mala circulación te recomiendo mucho las pastillas de magnesio las pastillas de magnesio son la verdad que las vitaminas son la verdad que súper recomendables en keto qué recomiendas para el estreñimiento magnesio 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 este a ver el magnesio te recomiendo hacerte un licuado un licuado me pausie te recomiendo hacer este un licuado verde se me va a descargar mi teléfono ok un licuado verde le van a poner creo que voy a hacer la receta se las voy a subir en vídeo pero si les voy a decir ahorita le vas a poner este que será media taza de media taza de sábila si conocen la sábila el aloe vera le van a poner media taza de aloe vera le vas a poner medio pepino sin la ¿cómo se llama? las semillas porque las semillas a veces te inflaman hay que quitarle las semillas este pepino espinacas le vas a poner apio este una cucharada de chía y este y si puedes ponerle una cucharada de polvo del cáscara de pisilium también porque esa es pura fibra entonces le puedes poner eso este y licuarlo o licuarlo con agua y eso a lo mejor te ayuda ¿cuál es Lolita? ¿dónde las puedo comprar? las puedes encontrar en Walmart en Walmart pueden encontrar yo la verdad que yo no compro este vitaminas súper caras este yo las compro en Walmart y me hacen el mismo efecto que si comprara otras he comprado unas caras y las otras no caras y la verdad que me sentí la misma efecto así que no que pueden ser las de Walmart hola hola vinagre de manzana también un para ir al baño este sí también pueden consumir las cápsulas yo la verdad que me lastima tantísimo el vinagre de manzana me lastima mi esófago este no soy de las no soy de las que consume eso entonces también te puede ayudar las cápsulas de vinagre de manzana también muy muy buenas el magnesio les digo el magnesio es lo mejor el oil MCT añadir en tu cajera también el MST pero recuerden que es grasa agregada entonces también tengan en cuenta que que tienen que llevar el conteo de esa grasa porque al final del día es grasa que le están ayudando le están agregando a su café oh muchas gracias oh de nada de nada estoy esperando que se enfríe que se ponga duro el chocolate otra vez oh de nada bueno chicas entonces este hola 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 Mari hola Beatriz como están voy a dejar el like guardado para que puedan ver la receta que hice igual se las puedo hacer en un video bien simple oh de nada nada este espero les ayudo les ayuden los mis consejos ya que a mí me ayudaron entonces por eso yo se los doy hay chicas que me están mandando mensajes me dicen qué opinas de esto qué opinas de este producto yo bien o sea yo te voy a ser sincera si yo lo he probado te voy a dar mi honesta opinión pero si no lo he probado yo te voy a decir sabes que no lo he probado no sé qué efecto qué opinas del té macha oyes ahorita estoy obsesionada con el té macha déjame agarrar la bolsita este la verdad que este es el que yo uso como ven aquí está tiene un carbohidrato menos esto lo que tiene es medio medio carbohidrato neto por una cucharadita por una cucharadita tiene medio carbohidrato neto lo que pasa es que cuando tú lees la la esta tabla de nutrición este te dice carbohidratos totales 1 y luego te dice fibra y te pone 1 y luego menos este quiere decir que tiene menos de un carbohidrato de fibra entonces quiere decir que esto puede contener medio carbohidrato pero como las compañías no van a poner punto 5 entonces por eso ponen la el la flechita y el 1 o sea quiere decir que es menos de un gramo de carbohidrato de fibra menos menos de un de un gramo de fibra lo que contiene entonces cuando tú le restas la fibra los carbohidratos te dan los carbohidratos neto entonces pues una cucharada contiene medio carbohidrato entonces yo me consumí yo consumo 2 este y la verdad que me da me siento bien me ayuda con el dolor de cabeza este también me ayuda me ayuda para ir al baño todo eso si en walmart super recomendable si yo la compré en walmart hay muchas marcas también creo que la me han dicho chicas que la han visto en la marshals en la rose en muchos lugares tengo hasta las 8 para cerrar mi ventana de no comer pero no sé chicas como que hoy si vamos a tomar al rato como saben yo no soy este como comienzas tu día que tomas he estado subiendo Ana he estado subiendo videos este historias de como comienzo mi día siempre comienzo mi día con un café ahorita porque estoy ayunando estoy comenzando mi día con un café negro este rompo mi mi ayuno con otro café o hoy lo rompí con el té matcha y me encantó me sentí muy bien me dio muy buena energía no he tenido nada de dolor de cabeza y es porque pues hoy no hice ejercicio entonces también puede puede que sea por eso entonces si si me sentí me sentí muy bien si margarita creo que voy a regresar al ratito a hacer una bebida todavía no sé dependiendo como va la situación acá este no no soy de las personas que que pone nada de política en sus páginas porque pues esto es como un escape de todo lo que está pasando en el mundo no entonces yo uso mi página como un escape tanto para mí o para otras chicas este pero es que es que hay cosas que no se pueden evitar y esta es una de ellas ¿verdad? corazón azul sí sí este y la verdad les voy a ser sincera no me gusta caliente el té macha ya lo probé la primera vez sí me gustó la segunda ya no tanto la tercera vez dije no no me gusta me encanta el té macha frío no sé tiene otro sabor más distinto este te refresca no sé me encanta el té macha frío tengo el video en mis tengo la receta en mis videos eso es todo corazón azul no voy a decir más nada más digo corazón azul ay no qué locura es que al final al final al final del día creo que debe de ganar el amor sobre el odio y así estoy bueno chicas las dejo regreso al rato a lo mejor a hacer una bebida una margarita no sé todo depende de las situaciones que estemos viviendo este voy a guardar las está bien chicas las tienen que hacer forever chula you get me si si eso es todo corazón azul no chicas super super creo que les voy a hacer el video de esta receta pero está bien delicada es que te da el chocolate si lo importante es estar unidos independientemente independientemente de tus de a quién le vas a quién no este creo que el 2020 nos ha enseñado muchas cosas que estamos pasando por tiempos muy difíciles como para estar atacándonos una persona a la otra estar viviendo en odio ya o sea todo eso ya basta hay que que le estamos enseñando a nuestra a nuestros niños no a nuestros niños que el odio está bien que el racismo el racismo está bien y eso es bien triste que nuestros niños tengan que vivir con eso que tengan que vivir este es que eso los hace a estos niños a nuestros niños los hace pensar o sea que no está bien en el color que con en el que hayan nacido y eso es bien triste ellos deberían de sentirse orgullosos de su color más no este tener miedo de ellos entonces si es todo bien triste pero bueno este pues aquí puras buenas vibras conmigo verdad como saben este echarle todo para adelante este les voy a poner la receta de esto este porque está delicioso el chocolate con la sal las pecanas las nueces lo dulce está delicioso y es algo 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 que pueden este como si tienen ganas de algo dulce pues agarras un puñito y te lo comes y te mata la ansiedad mi hijo está estresado ya de pensar en si es bien bien triste si regresa si voy ok regreso al ratito regreso de ahí por ahí como a las ocho y media o nueve este y ya entramos más en la plática hablemos de todo un poco me encanta ay gracias gracias jenny si es verdad forever chula este entonces regreso este voy por mi hija que las nunca se acaba esto de ser madres y taxistas verdad o sea todo junto pero regreso este regreso como en una hora este y seguimos con la plática ok gracias de nada de nada chicas y si la hacen me dicen adiós cuídense y nos vemos en un rato bye